Buenísimas gracias Yanni, que bárbaras las chicas del gran reto, vaya que tienen actitud. Pero bueno, hoy estoy muy bien acompañado y me da muchísimo gusto dar la bienvenida, no solo a Hola Mexicali, sino a la ciudad que capturó el sol Mexicali, a nuestro amigo fotógrafo internacional, Víctor Cucart. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado, buenos días. Buenos días y directamente desde la madre España, vienes a visitarnos. Aquí estamos, estoy encantado, me encanta Mexicali, tengo unos amigos maravillosos de Santa Cruz, estoy en su casa, he venido varias veces, me encanta, me encanta vuestra vida. Ah, pues mira, ya tienes otra casa que es Hola Mexicali. Muchas gracias. Y bueno, Víctor, para que ustedes lo identifiquen y lo conozcan, vamos a comenzar a ver una serie de imágenes en pantalla, Víctor, que forma parte de tu historial de trabajo. Tienes más de 20 años trabajando en la revista Hola a nivel internacional y se te presentó la oportunidad de traer tu trabajo, tu talento y tu visión del mundo del espectáculo a nuestro país. Platícanos un poquito de eso. Pues fue, tuve una casualidad, yo trabajo para Hola España hace 20 años y bueno, me comentaron si me apetecía venir y me pareció una idea fantástica y me quedé porque me caísteis de cine y estoy encantado en este país. Eso, como buen internacional y como muchos españoles que han sido recibidos con los brazos abiertos, Víctor. Y me da mucho gusto poder ver a través de tu trabajo esa visión que tú le muestras al público de las revistas, de los diferentes espacios y medios en donde participas, del medio del espectáculo. Y vamos a comenzar a ver imágenes que yo quiero que seas tú el que nos narre de tu trabajo. Esta fue la portada que hice con todos los hijos de famosísimos mexicanos. Posaron en un teatro todos y la verdad es que fue una maravilla porque tanta gente tan famosa y juntos pensé que sería un caos y fue maravilloso, la verdad. Fueron encantadores. Esta niña Loreto. Loreto, que es un amor esa preciosa. Es que recuerdo que vi la película y me hizo llorar como jamás. Yo nunca lloro en el cine y nada. Y ahí lloré como un animal. Y cuando me la vi en persona dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me hiciste llorar tanto? Y sí, cuando estuvimos con Nervés ahora en Los Ángeles. Qué niña tan bonita y qué sencilla. Súper sencilla. Y los padres encantadores, la verdad fue un placer. Y bueno, esta mujer como es de guapa. Guapísima. Es Angelique Boyer. Angelique Boyer, sí. Protagonista de la novela que está trabajando precisamente en tres veces. Mira nada más, qué espectacular imagen. Llevo un vestido así y nada, sencillito, de Karen Herrera. Nada, sencillo. Llevaba cola. Oye, Víctor, ¿cómo decimos? Pariera las tortillas. Exactamente. Bueno, y Isa González, que la verdad, qué mujer, cómo posa. Nunca he visto una mujer con tantos registros y tan rápida. Porque recuerdo que las fotos las hice mega rápido. Fue una sesión muy fácil y la verdad que se va a seguir muy bien. Bueno, Galilea Montijo, ¿qué te voy a decir? Guapísima, que la tuvimos hace un par de semanas aquí en Caléxico. Es de las mujeres que más me han impactado personalmente cuando... Mira que he fotografiado en el mundo entero a personajes, pero esta mujer me impactó realmente. Qué belleza, qué guapa es. Belleza física y belleza interna, Víctor. Encantadora. No, sencillísima. Me pareció, fue la primera. Bueno, y mi amiga, porque ya somos muy amigos, Maite y yo, Maite Perroni. Mira nada más también, qué guapa. Le hice el especial de Novias de Ola y luego le he hecho muchísimos reportajes ya a ella también. Ok, protagonista de telenovelas. Sí, va a Longoria, que le hice fotos en España para Global GIF y la verdad es que es espectacular esta mujer a nivel de fotogenia. Es de las pocas personas que son totalmente perfectas de cara, da igual derecha que izquierda. De verdad, qué guapa. O sea, ella no puede decir este porque es mi lado. No, no. Ella tiene todos los lados perfectos. Es simétrica, simétrica. Mira ahí una de las famosas imágenes, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y la famosísima Aitana. Lo que pasa es que ya es como mi familia realmente porque me llaman para todos sus actos, digamos, oficiales, quieren que les fotografíe yo y me siento muy orgulloso porque es una familia normal y Eugenio es el tío más sencillo que he visto en mi vida y con una frescura bestia delante de las cámaras y detrás. Y detrás, ¿no? Bueno, a nosotros somos un buen amigo también. Mi amigo Eduardo Santacruz, que es mi hermano, mi hermano, con una amiga modelo que además le dije de hacer fotos con una amiga modelo y vino perfectamente, posó para mi objetivo y la verdad que fue en una sesión hecha aquí en Mexicali. ¿De verdad? Aquí, aquí, aquí. Medio reconocí ese paisaje. Oye, ¿a quién estás acompañando? Aquí con Giorgio Armani que estuve en su casa en Milán fotografiando el Museo Armani y la verdad es que es un personaje que yo de verdad ha sido de los que más puedo admirar en el mundo cómo diseña, pero la sencillez me enseñó en su casa, el museo, pasé un día entero con él y fue un gran placer. Qué padre, ¿no? Y se ve ahí la sencillez, obviamente, del caballero. Sí, sí. Bueno, aquí, perdón, la actriz maravillosa, además, es que es cada vez, se parece más a su madre, Sofía. Sí, Sofía Rivera, ¿verdad? Y lo hicimos en México, ay, en México, perdona, en, en, ay, espera que no me sale, en Italia, en Roma. Ah, ok, muy bien. En Roma, en Roma. Sí, fíjense, se ven ahí un poco los paisajes. Qué padre, la verdad, Víctor, los colores, los matices, por ejemplo, ahí vemos un contraste perfecto y padrísimo, entre el vestido de Angelique Boyer, el fondo, atrás, padrísima la combinación. No, lo que pasa es que intento hacer fotos que no sean demasiado clásicas, ¿no? Por ejemplo, ahora con Michelle Renaud, que le hice las fotos para, está ahora en los kioscos, todo el fashion, el primavera. Hola fashion, ¿no? La verdad es que esta mujer es preciosa. Y mira, no solo eres fotógrafo oficial de los Derbez, sino ya de la familia extendida, esa Marisio Ochman también, la familia sentimental. Eso fue también ese día que fue totalmente familiar y, no sé, es que, aparte de que esté la prensa, luego estamos en plan más relax, haciendo las fotos, y te conviertes como una pequeña familia. Mira qué guapa es esta mujer, ¿eh? Oye, guapísima Islínder, ves, qué bárbaro. Esta la hice para Hola, una especial de moda que hicimos, maravillosa. Y esta mujer que además estuvimos en su casa de Acapulco. ¡Guau! Sí, sí, sí. O sea, que sufres en cada fotografía. Sí, la verdad, qué calor hacía en Acapulco. Me imagino, mira, también una consentida, ¿no, Claudia Álvarez? Sí, 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 muy amiga mía, por cierto, además nos hicimos íntimos amigos. Por eso digo que aquí me encantan los famosos porque son luego muy asequibles y muy cercanos. Y soy amigo de la mayoría de ellos por eso, porque es un gran placer, es un honor. Pues es que convives con ellos. La portada de Hola, que bueno, que está ahora, ahora en los kioscos y, bueno, quedó preciosa. La foto que le hice a Giorgio Armani. Es padrísima, por supuesto, muy elegante. En el jardín de su casa. Tiene un jardín japonés muy bonito y vive en un palacete en el centro de Milán. Ok. Y muy bien, muy bien, pues mira, está en mi tajeta. ¡Qué padre! Víctor, pues la verdad es que qué impresión. Estamos muy contentos y maravillados con este tu trabajo. Gracias, muchas gracias. No cabe duda que el estar cerca de las estrellas obviamente te hace tener una visión muy diferente, la que vemos a lo mejor en pantalla, una visión de la persona, de la sencillez que te puede llegar a proyectar. Y qué gusto que tengas la experiencia, pues no solo de la gente de España, tu natal de España, sino también de la gente de México. Sí, sí, sí. Mira, esta foto también está hecha aquí. ¡Ah, qué padre! Aquí, sí, sí. En la Laguna Salada. En la Laguna Salada con Eduardo, que fue espectacular trabajar en esta localización. Y Eduardo estuvo sensacional, la verdad. Es muy importante también con quién trabajes, cómo trabajas, que te siga muy bien tus instrucciones. Y luego la localización, que era increíble. Yo no había estado jamás en un lugar tan chulo como este. Fíjate, a unas cuantas horas de aquí a Mexicali, ahí ya en alguna ocasión hemos grabado varias cosas acá para Televisa Mexicali. Muy color, sí. Y los que dicen que, y te escuchamos ahorita decir que en Acapulco hacía calor, claro que el señor Víctor ya conoce el calor de Mexicali, no crean que es un tito. No, no es la primera vez que vengo. Ya lo conoce. Estuve aquí en varias ocasiones y ya sé lo que es el calor, calor, ¿eh? Lo ha sobrevivido, así que de verdad eso lo hace todavía más grande. Víctor, pues esta es tu casa. Muchísimas gracias. Nos va a dar muchísimo gusto recibirte el número de ocasiones que tú quieras. Muchas gracias. Y ahí si nos puedes hacer un behind the scenes de las fotografías. Absolutamente. Aquí los vamos a compartir. Contar conmigo y muchas gracias por todo. Es un placer estar aquí con vosotros. ¿Y tu Facebook o redes sociales para conocer un poquito más de tu trabajo? Victor Cucart arroba hotmail.com. Perfecto. Y bueno, ya escribiéndome ahí ya no hay ningún problema. Excelente. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti. Es un encanto. Gracias. Desde tu casa, Victor Cucart, que en el apellido llevas el arte. Sí, Cucart. Ahí lo tiene directamente desde España. Aquí en Hola Mexicali. Entran a su Facebook para conocer un poquito más sobre el mundo de las estrellas. Oye, ¿y cómo viste nuestras estrellas del Gran Reto? Bueno, pues es posible que bailen tan bien y que tengan esa gracia. Es que tenéis un ritmo los mexicanos que yo estoy flipando. Te lo vamos a enseñar. Vámonos de aquí a la del estudio. Nuestras integrantes de uno de los equipos del Gran Reto tienen más para usted.